Hola, soy Liliana Amaro, coach de sueño infantil, y hoy quiero ofrecerte un regalo único y especial que puedes hacer esta Navidad para tus seres queridos. Si tienes una hermana, una tía, una prima, unos papás, unos primos, unos amigos que van a ser papás o que son papás ya y tienen un bebé, es lo que puedes darles esta Navidad y es algo que no es algo material, es un regalo que va a durar para siempre. Un servicio de Sleep My Baby con el coach Liliana Amaro, que soy yo, puedes ofrecerles una llamada, un servicio completo para que su bebé aprenda a dormir y esto es un regalo único porque es un beneficio que va a durar para siempre, que va a ser algo que te van a agradecer porque cuando estén en la necesidad de hablar con alguien con respecto a la hora de dormir, pueden utilizar ese gran regalo que tú les has dado. La forma en que puedes contactarme para obtenerlo es mandándome un email y yo, por la cantidad que tú quieras, por el servicio que tú quieras y yo, como regalo extra, te voy a ofrecer 10 dólares más, aparte de lo que tú escogiste, no importa que escojas 10 dólares, yo te voy a poner otros 10, van a ser 20 y esto es obviamente para la gente que vio este video y bueno, pues se animó a no regalar algo material, sino regalar algo con más significado, más duración y más efectividad. Hay que hacer un poco de conciencia esta Navidad en qué es lo que vamos a regalar y tratemos de aumentar la calidad de vida de otras personas por servicios, por medio de servicios, por medio de regalos útiles. Las cosas materiales siempre se ponen, son pasajeras, al final de cuentas son materiales y muchas veces no son apreciadas como un valor de vida que les demos. Bueno, muchas gracias.